Música Esta noche nos encontramos con Extreme Fly En la verdugomanía pasada vimos que te enfrentabas en una lucha de máscara en equipo Y ahora vemos que tu campeonato está expuesto en esta lucha Si, la verdugomanía pasada me tocó enfrentar a muchos grandes luchadores Espero que había Brujo, había El Vago, había grandes estrellas Gracias a Dios ahí con mi máscara, hoy en esta verdugomanía me toca presentarme como el campeón de medio de ABN Y aquí estás poniéndole, pero vuelve a regresar conmigo ¿Cómo te tiene que estar aquí la verdugomanía exponiendo a este campeonato? Fíjate que tenía muchos nervios, de hecho, inclusive, secreto, entré como unas 5 veces al baño antes de salir Tenía muchos nervios, no sé por qué nunca me pasa, pero al ver toda la gente, a saber que mi campeonato estaba expuesto Me sentía muy nervioso, entonces, pero no sabía qué hacer Había muchos rivales muy fuertes, había vuelos muy accidentados, pero yo salí con el truco Bueno, muchas gracias a Streamfly por esta lucha y bienvenido en la verdugomanía con este aniversario Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la prevención Y aquí estamos